¡Abreme la cancela chiquilla que quiero verte! ¡Abreme la cancela chiquilla que quiero verte! ¡Que cuando no te veo chiquilla me das la muerte! ¡Que cuando no te veo chiquilla me das la muerte! ¡De tu cancela quien tuviera la llave chiquilla! ¡De tu cancela quien fuera el carcelero chiquilla o el sentidera! ¡Abreme la cancela chiquilla! 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 Cuando de ti me alejo chiquilla siento no fallas, siento no fallas Cuando de ti me alejo chiquilla siento no fallas, siento no fallas Porque no tengo cerca chiquilla tu linda cara, porque no tengo cerca chiquilla tu linda cara De tu cancela, quien tuviera la llave chiquilla de tu cancela, quien para el carcelero chiquilla o el sentinela No, 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 no Que nos vamos para el río, que nos vamos para el río, senta a tumbarla en eltown Que nos vamos para el río, senta a tumbarla en eltown Para acantar por los caminos, senta a tumbarla en elûcent Que nos vamos para el río, goddamn Cogecogele tu som, paa a cantar por los caminos Coge, coge de su son, pa' cantar por los caminos Y que no pare, y que no pare, que sigas yo Su pa' su pa' su bares, que no se cae, que no se cae este tambor Su pa' su bares, que no se cae este tambor Y que no pare, y que no pare, que sigas yo Su pa' su pa' su bares, que no se cae, que no se cae este tambor Zumba, zumba al tambor A la sombra de los vinos A la sombra de los vinos Zumba, zumba al tambor A la sombra de los vinos Zumba, zumba al tambor Dame un traguito de vino Y que no pare, y que no pare, que sigas yo Su pa' su bares, que no se cae, que no se cae este tambor Zumba, zumba al tambor Que ya estamos en la ermita Que ya estamos en la ermita Y que no pare, que sigas yo Su pa' su bares, que no se cae, que no se cae este tambor Y que no pare, que no se cae este tambor Que dejen pa' la girarda, que no la moleste más Que no la moleste más Que dejen pa' la girarda Que no la moleste más Que no la moleste más Que no la moleste más Que tiene ya su espalda Si en sevillana de más Que tiene ya su espalda Si en sevillana de más Son opiniones que no las puedo mandar Que no las puedo mandar Si no le canta a sevilla A quien le voy a cantar Si en sevilla A quien le voy a cantar Si en sevilla Si en sevilla Si en sevilla En las coplas que yo canto, que no pondrá la del oro, en las coplas que yo canto, como el que tiene un tesoro, y lo esconde a Cali canto. Solo opiniones que no las pueda plantar, que no las pueda plantar, si no le canto a Sevilla, ¿a quién le voy a cantar? Que no le cante a Triana, que olvide el puente y el río, que olvide el puente y el río, que olvide el puente y el río. Como si solo ando en la luz, no estará en escalofrío, como si solo ando en la luz, no estará en escalofrío. Solo opiniones que no las pueda plantar, que no las pueda plantar, si no le canto a Sevilla, ¿a quién le voy a cantar? ¡Gracias! 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 Paseando en mi corete por la noche asidera Por la noche cidera, paseando en mi corete Por la noche cidera, paseando en mi corete Por la noche cidera Por la noche cidera, me pregunta una marciana ¿La tierra por dónde estás? Me pregunta una marciana, ¿la tierra por dónde estás? Osú, 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 qué barbaridad Que antes de mi Sevilla, la campanarte baila ya Por Sevilla na seguida Con qué gracia y simpatía la luna me ha dicho a mí Con qué gracia y simpatía la luna me ha dicho a mí Con qué gracia y simpatía la luna me ha dicho a mí La luna me ha dicho a mí Que si me baile yo quiero montar una academia allí Que si me baile yo quiero montar una academia allí Osú, 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 qué barbaridad Que antes de mi Sevilla, la campanarte baila ya Por Sevilla na seguida La estrella juguetona en su alegre pasea En su alegre pasea La estrella juguetona en su alegre pasea La estrella juguetona en su alegre pasea En su alegre pasea Por el cielo día y noche en Sevilla na baila ya Por el cielo día y noche en Sevilla na baila ya Osú, 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 qué barbaridad Que antes de mi Sevilla Cantan, marte baila ya Por Sevilla na seguida Por ese espacio infinito Sevilla te ve llevar Sevilla te déllevas por ese espacio infinito Sevilla te déllevas Sevilla te déllevas Y siento que eres la madre de este baile popular Y siento que eres la madre de este baile popular Osú, 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 que barbaridad Que antes de mi Sevilla, nada más te bailan ya, por Sevilla no seguiría. Cuando amanece en Sevilla, el parque empieza a vivir, el parque empieza a vivir, cuando amanece en Sevilla, el parque empieza a vivir. Cuando amanece en Sevilla, el parque empieza a vivir, el parque empieza a vivir, si abren las rosas al viento, huele a Romero y a mí, si abren las rosas al viento, huele a Romero y a mí. Sevilla, el alma mía, Sevilla, ¿qué tienes tú? Sevilla, ¿qué tienes tú? Vá entre Moruna en tus venas, vá entre el suelo a salud. En Rújala tú te sientes, Sevilla al atardecer, Sevilla al atardecer. En Rújala tú te sientes, Sevilla al atardecer, Sevilla al atardecer, por el brillo de la arena hay un grito que el hizo ver, por el brillo de la arena hay un grito que el hizo ver. Sevilla, el alma mía, Sevilla, ¿qué tienes tú? Sevilla, ¿qué tienes tú? Vá entre Moruna en tus venas, vá entre el suelo a salud. Cuando la noche ha llegado, Sevilla cambia de luz, Sevilla cambia de luz. Cuando la noche ha llegado, Sevilla cambia de luz. Sevilla cambia de luz, y entra el árbol de cola, vive sus sueños a luz. Y entra el árbol de cola, vive sus sueños a luz. Sevilla, Sevilla, ¿qué tienes tú? Sevilla, ¿qué tienes tú? Vá entre Moruna en tus venas, vá entre el suelo a salud. Sevilla, el alma mía, Sevilla, ¿qué tienes tú? Vá entre amor. No hay en el mundo que pueda pintarte a ti, que pueda pintarte a ti, es tan grande tu belleza, que no hay eso para ti, es tan grande tu belleza, que no hay eso para ti. Sevilla del alma mía, Sevilla que tienes tú, Sevilla que tienes tú, sangre por una en tus venas, muestra el pueblo andaluz. ¡Suscríbete al canal! Granada la reina mora, Granada siempre será, Granada con su alegría, Granada que guapa está, Granada de mí amores, gitana y bien plantada, los versos y buenas canciones, por toda tu calle está. Granada, gitana y buena moza, Preciosa como una rosa, Siempre te mantendrá, Siempre te mantendrá. Granada la reina mora, Granada siempre será, Flamenca y buena gitana, con aire de feria está. Granada, granada y bien plantada, Granada con su cantares, alegra el caminar, Preciosa como una rosa, Siempre te mantendrá. Granada la reina mora, Granada siempre será, Flamenca y bien plantada, Flamenca y buena gitana, Flamenca y buena gitana, con aire de feria está. Granada con su cantares, alegra el caminar, Paseando por sus calles, con alegría se va. Granada, gitana y bien plantada, Gitana y buena moza, Preciosa como una rosa, Siempre te mantendrá, Siempre te mantendrá. Granada, granada la reina mora, Granada siempre será, Granada con su alegría, Granada que no ha faltado. Granada la reina mora, Granada siempre será, Granada siempre será. Granada, granada la reina mora, Granada siempre será, Granada siempre será, Granada siempre será. Granada, 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 San Antonio, 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 San Antonio Gracias por ver el video.